hola y bienvenidos a la guardilla del loco en este vídeo os enseñaremos qué es un radar de aquí dónde conseguirlo y cómo usarlo no me hago responsable del mal uso que se pueda dar a lo aquí expuesto el vídeo es tan solo informativo y con carácter didáctico los ejemplos han sido realizados en un entorno controlado y en ningún caso debe realizarse fuera de dicho entorno ya que estaríamos infligiendo la ley esto es una prueba de concepto que debe servir para concienciarnos y protegernos use la información bajo su propia responsabilidad qué es un radar de aquí pues un radar de aquí es un dispositivo de interfaz humana es decir que se comporta exactamente igual a un teclado pero con la apariencia de un pendrive usb nada más conectarlo al pc smartphone o cualquier dispositivo que permita el uso de teclados este automáticamente empezará a simular pulsaciones de teclas como si de una persona física se tratase qué se puede hacer con un radar de aquí pues de todo todo lo que puedas hacer frente a un pc o smartphone con un teclado lo puedes hacer con este dispositivo el radar de aquí fue creado principalmente para propósitos no éticos como es el robo de información desactivación de antivirus descarga y ejecución de programas conseguir contraseñas y multitud de actividades de esta índole pero también se pueden dar usos verdaderamente positivos como por ejemplo la automatización de tareas en diferentes peces o la configuración de dispositivos cómo funciona un radar de aquí el radar de aquí posee una ranura para insertar una tarjeta micro sd en ella se añadirán los scripts que contendrán las teclas que comenzarán a pulsarse nada más conectarlo el funcionamiento es bastante simple el precio de un radar de aquí original es bastante caro en torno a unos 45 dólares unos 38 euros al cambio pero existen alternativas que son exactamente iguales en cuanto a funcionalidad se refiere nosotros nos hemos decantado por el cjm q que ronda los 10 euros y la diferencia es notable además cuenta con un puerto de comunicación y csp para comunicaciones externas y dos pines de alimentación por lo que mejora el dispositivo en relación al original y es mucho más barato el cjm q a diferencia del raberdak original que no cuenta con un firmware que gestionará los scripts por lo que tendremos que cargárselo nosotros pero es muy sencillo gracias a que el cjm q cuenta con un microcontrolador atmel 32 uc exactamente igual al raberdak original y que m hard jack ha hecho una adaptación en forma de sketch de arduino y lo ha compartido con nosotros bien pues sin más preámbulos vamos a ello entraremos en la siguiente página que dejaré en la descripción del vídeo y descargaremos los siguientes archivos una vez descargados nos encontraremos estas tres carpetas y estos tres ficheros a nosotros por el momento sólo nos interesa el sketch de arduino bien pues lo abrimos y procederemos a cargarlo seleccionaremos la placa muy importante debemos seleccionar arduino leonardo el puerto y lo subimos a la placa ahora prepararemos el script que contendrá nuestra tarjeta sd el lenguaje que se utiliza para estos scripts se conoce como ducky script y es muy sencillo se trata de una serie de comandos muy fáciles de entender existen multitud de scripts creados por la comunidad con diferentes usos y funciones que se les conoce como playloads nosotros crearemos uno muy sencillo como introducción pero si me lo pedís en los comentarios y os gusta este vídeo explicaremos más a fondo el ducky script y os mostraremos más playloads de todos modos os dejaré en la descripción del vídeo un enlace a una página con información sobre los comandos para que vayáis haciendo pruebas bien abriremos el blog de notas y escribiremos lo siguiente el primer comando we corresponde a la tecla de windows y la r a la tecla r con lo cual hará una combinación entre ambas teclas y esto hará que se nos abra la ventana de ejecutar el segundo comando es delay y nos servirá para esperar en este caso un segundo antes de ejecutar el siguiente comando el tercer comando es string este comando sirve para escribir lo que pongamos a continuación del mismo el siguiente comando es el comando enter que como su propio nombre indica corresponde a la tecla enter el quinto comando de nuevo hace esperar otro segundo y el último vuelve a escribir lo que pongamos tras él lo que hará este script será abrir la ventana de ejecutar escribir notepad punto exe y pulsar enter lo que nos abrirá el blog de notas y acto seguido escribiremos en él bien guardamos nuestro script y lo metemos en la tarjeta sd con el nombre hola por ejemplo ahora volvemos al height de arduino y abrimos la consola serial para configurar el rubber ducky debemos utilizar una serie de comandos primero elegimos el modo en nuestro caso usaremos la fe después seleccionaremos el lenguaje en nuestro caso en que corresponde al inglés y por último seleccionaremos el play load que hemos añadido a la tarjeta sd hola punto txt y con esto ya hemos configurado nuestro rubber ducky ahora extraemos el rubber ducky del usb volvemos a conectarlo y veremos su funcionamiento si os fijáis es prácticamente instantáneo en cuanto insertamos el usb el rubber ducky empieza a ejecutar el play load y cuando acaba se enciende el led y comienza a parpadear indicándonos que ya han terminado de ejecutarse todos los comandos como veis es muy sencillo ahora podréis crear otros scripts y tan solo con insertarlos en la tarjeta sd ya tendréis nuevas funcionalidades para vuestro rubber ducky dale a like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos un saludo a todos y recordad nos vemos en la guardilla a todos y recordad nos vemos en la guardilla